Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo. El MTP confirma suicidio de agentes de la Policía Nacional Civil en Cojutepeque, Cuscatlán. El movimiento de los trabajadores de la Policía MTP informó la tarde de este sábado que un agente quien horas más temprano se había disparado en la cabeza en un aparente acto de homicidio murió en el hospital de Cojutepeque. El MTP indicó que el agente fue identificado como José Antonio López Juárez. De 39 años, ¿quién se habría disparado en la cabeza cuando se encontraba de licencia en el Carmen? Cuscatlán López Juárez estaba destacado en la delegación de Sollapango según fuentes policiales. Aunque oficialmente no se conocen detalles oficiales de cómo habrían ocurrido los hechos, trascendió que el agente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas según el sindicato. En lo que va del 2022 registran al menos 5 suicidios. Dentro de las filas de la Policía Nacional Civil estos policías se ponen borrachos. Como ya saben amigos y amigas, el alcohol y las drogas es para lo único que sirven. Para que la gente se deprima y se quieran matar ellos mismos con sus propias manos. Y esto se los está diciendo alguien que ha sido un borracho y tiene experiencia en esto. Antes se creía que el alcohol era mejor que las drogas que no llevaba a las personas a cometer suicidio. Pero la verdad es que el alcohol trastorna la mente. Algunas personas han matado a sus familiares. Esto pasa porque hay muchas personas que pasan varios días tomándose alcoholizan la sangre. Al cerebro ya no les funciona igual y al final terminan quitándose la vida ellos mismos. Si ustedes tienen problemas de alcoholismo lo mejor es visitar un psicólogo y un psiquiatra. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Pandillero El Misterio se tatuó el escudo del FC Barcelona para ocultar el de la MS-13. Agentes de la Policía Nacional Civil informan que han capturado a un pandillero que intentaba ocultar los tatuajes. Se sumara con otros artísticos entre estos un escudo del Barcelona FC. Se trata de Martín Moreno Gómez alias Misterio perfilado como un gatillero de la Mara Salvatrucha MC-13. Que operaba en San Miguel trató de ocultar los tatuajes alusivos a su pandilla pero fue en vano. Nuestros registros comprobaron que es pandillero reza información compartida. Por la Policía Nacional Civil en sus redes sociales oficiales inicialmente. Está acusado por agrupaciones ilícitas mientras las investigaciones continúan. Y determinan de cuántos crímenes es responsable este peligroso pandillero. Aunque se hagan el escudo del Salvador estos pandilleros no engañan a nadie. Tienen que ser capturados. Los policías y soldados de El Salvador tienen que capturar a estos pandilleros. Las capturas siguen día y noche aquí en El Salvador. No se detienen. Estos pandilleros ya no se pueden hacer pasar por futbolistas en El Salvador. Nada le ha servido a estos pandilleros vestirse de futbolistas. Siempre los han capturado. El presidente Nayib Bukele no es ningún dictador y solo anda capturando a los pandilleros. Vaya a seguir con más información amigos y amigas. La señora fue denunciada por vender tamales con carne de perro y gato. La alcaldía de Ilopango y de la Policía Nacional Civil atendieron una denuncia sobre una persona. Que presuntamente le quita la vida a perros y gatos para elaborar tamales. Las autoridades se hicieron presentes a la vivienda de la acusada en Cantón, Apulo para indagar sobre la denuncia. La señora manifestó tener problemas con los vecinos de su comunidad y a raíz de ello. La habían denunciado falsamente. Se inspeccionó su hogar y no encontró evidencia que sustentara. La acusación además es dueña de dos perros que se encontraron en buen estado. A esta pobre viejita ya se la querían llevar solo por vender tamales. Aquí en El Salvador hay muchas personas que no quieren a sus vecinos y les inventan cosas. Para que se los lleve la Policía Nacional Civil es por eso que atendieron esta denuncia. Tal vez no querían que vendiera tamales la pobre señora que vive en una casa de lámina. Aquí en El Salvador hay mucha envidia y personas que no quieren ver progresar a otra gente. Pero lo único que lograron es hacer famosa a esta mujer en mi canal. Ya le van a ir a comprar tamales. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. La Policía Nacional Civil informó que Edwin Ernesto Ramírez González alias Bichito. Un homeboy de la estructura MS-13. Clica loco, salvatruchos, programa Libertad. Ha sido capturado por agentes de la División Antiextorsiones de nuestra Policía. Encontrándole 711 dólares en efectivo y 30 porciones pequeñas de marihuana. A este alias Bichito le esperan más de 30 años en la cárcel. No es ningún bichito, se ve que ya tiene más de 25 años. En el aspecto de su cara se puede ver y en lo que anda haciendo aquí en El Salvador. A todos estos buchiteros los está capturando la Fuerza Armada y Policía de El Salvador. El régimen de excepción no va a dejar afuera a estos pandilleros que venden droga al menudeo. Porque estos criminales se encargan de financiar a las pandillas con ese negocio ilegal que tienen. La misión del presidente Nayib Bukele es de golpearles la economía a estos genocidas. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Ronnie Alexander Sánchez Landa Verde alias Chaca Terrorista de la Pandilla 18R. Tenían zozobra los habitantes de la urbanización Valle Verde de Apopa. Será acusado por agrupaciones ilícitas por lo que le esperan al menos 20 años de cárcel. Estos pandilleros son bien peligrosos y todavía andan sueltos en las calles. Estas son las últimas capturas que ha hecho la Policía Nacional Civil en El Salvador. Estos pandilleros se han calmado aquí en El Salvador. Ya les da un poco más de miedo matar. Pero estos criminales aunque ustedes no lo crean lo siguen haciendo a escondidas. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video.